Me está gritando, ya sé que no se entera, el corazón escucha tu cabeza, pero adónde vas, me estás escuchando, y hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido, pero adónde estás, qué es lo que ha pasado, qué es lo que queda después de tantos años, y los ojos que el día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada, y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo encontrarte y me pierdo, en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos, y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón, por no ser de hielo, cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. El tema de honestidad les hace sentir incómodo. ¿Son ustedes honestos uno con el otro? Comprar un boleto hasta la luna cuesta, para que me ganes no ha alcanzado una apuesta. No te vale que a mí no me quieras convencer. Con esta carita de galán de feria, con estas promesas que parecen serias, no te hagas el sordo, escúchame. Este corazón ya vino y fue de vuelta, el que se hace el vivo sale por la puerta, ya no me debí que ser en altas de balcón. Yo no pasaría una noche contigo, que te quede claro si no has entendido, le cambié la letra a tu canción. Te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes, que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete, ve y búscate una tonta que te haga el favor. Ya no queda nadie, se acabó la fiesta, deja de fumar que el humo me molesta, eres la manzana que no quiero ni morder. No me digas que pretende ser mi amante, yo no necesito ningún vigilante, para ti yo soy mucha mujer. Te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes, que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete, ve y búscate una tonta que te haga el favor. No hay rosas ni juguetes, Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes Las calles son más grandes desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien porque no puedo verte Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y de mi cuesta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, hoy yo tiro tus cadenas Y de mi cuesta ranchera por ser el último adiós Y de mi cuesta ranchera por ser el último adiós Con las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y de mi cuesta ranchera por ser el último adiós Y de mi cuesta ranchera por ser el último adiós Y de mi cuesta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y de mi cuesta ranchera por ser el último adiós No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que a mí duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Tu el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegaste a la una La otra vez y me quedé esperándote Yo también tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Fui a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Y si no me acuerdo, no me acuerdo No pasó, eso no pasó Ey, que te monté los cuernos De eso no me acuerdo, no pasó No pasó No pasó, no pasó Te vi pasar con tu cara Carita de ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante Te seguí No sé, no sé No sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar Y mirar tu cara y mirar tu cara Y mirar tu cara y tan sonriente Que sepa la gente Que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado Ni el presente Ni el presente No me importa, amor Saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy Pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería No me atreví a decir No te vayas Por Dios, quédate por favor Te dije al oído Me gusta si quiero Que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti El café de las mañanas Despertar Y mirar tu cara y tan sonriente Que sepa la gente Que te quiero y que me quieres Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa, amor Saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Pasado pisado, girl Rico, puedo volverte a ver Pero más me pasa a mí Vi tus fotos en internet Todo, todo Y en verdad que tú la tienes toda Mayor y rebelde con el amor Quizá fue el destino Te quiero volver a ver Está en mi camino Como que el atardecer Suele suceder Y la mujer ciego nunca puede ver Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa, amor Saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De Iztapalapa Para el mundo Los ángeles Azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor A primera vista Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta Estoy de pie Y bien alerta Eso dulcero A la izquierda No me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles Ni las balas Tanta guerra Me dio alas de metal Vuelo libre Sobrevuelo las granadas Por el suelo No me arrastro Nunca más Ya no estoy de oferta Estoy de pie Y bien alerta Eso dulcero A la izquierda No me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta A mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, 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 creo en mí 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 ¿Por qué no escuchas lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo Que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Por eso me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor De ese que endulza la sal Y hace que salga el sol Yo que pensé Nunca me iría de ti Que es amor Del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente Para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy No filming, no filming, no filming Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la luz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer jamás Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejes caer jamás Y es que no te dejo de pensar Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás Pero se desempaña solito, ¿verdad? No me dejes caer jamás Ya no quiero flores, quiero noches de colores Donde me condense y en tus manos me evapore No me escribas cartas en inglés Quiero de esos besos en francés Llévame más alto que el monte Everest Ven, ven, voy a derretir en mi calor Yo soy sol pareciendo Ven, ven, enojame los labios con alcohol Y recobre mi cuerpo Sacia mi ser Descubre el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Déjame la luna y las estrellas en el cielo Si vas a bajarme algo, róbame en el suelo Ya no me dejes la canción Donde lloras por mi corazón Donde lloras por mi corazón Ven y cántame la recedario Del amor Ven, te voy a derretir en mi calor Yo soy sol para el cielo Ven, ven, enojame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Y recorre mi cuerpo Sacia mi ser Descubre el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven, te voy a derretir en mi calor Ven, ven, enojame los labios con alcohol Ven, te voy a derretir en mi calor Yo soy sol para el cielo Yo soy sol para el cielo Ven, ven, enojame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Sacia mi ser Con tus manos Descubre el secreto en mi cuento Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Oh, 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 oh ¿Diga? Va un poco retrasada, espérale en el coche Ok ¡Suscríbete al canal! Llegó el tiempo de liberar mis sentimientos Alma letal, te quiero amar Cumplicidad esta noche Déjame entrar, sin preguntar Ser tu mitad esta noche Es que no enamorarme de ti es inevitable Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Hoy debo quedarme lejos de tus labios Si estás tan cerca No controlo esto que siento Alma letal, te quiero amar Un beso basta esta noche Déjame entrar, nadie sabrá Hay que soñar esta noche Es que no enamorarme de ti es inevitable Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Tu boca dice ven Tu boca dice ven, tus besos dicen ven Tus ojos me derriten, baby Tus manos dicen ven, tu cuerpo dice ven Tus brazos un peligro, baby Es inevitable Quiero enamorarme de ti es inevitable ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Me está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando Y hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los dos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyos son estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyos son estos ojos En los que ahora te ves No puede ser No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo me pide paciencia Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyos son estos ojos En los que ahora te ves Ni una de las sonrisas Me dan la impresión Que el tema de honestidad Les hace sentir incómodo ¿Son ustedes honestos Uno con el otro? Estás aquí en 501 FM Y vas a gozar Paulina Rubio Mi rosas, mi juguetes Comprar un boleto hasta la luna Cuesta Para que me ganes No alcanzaba una apuesta No te vale que a mí No me quieras convencer Con esta carita de galán de feria Con estas promesas Que parecen serias No te hagas el sordo Escúchame Este corazón ya vino Y fue de vuelta El que se hace el vivo Sale por la puerta Ya no me dediqué Ser en altas De balcón Yo no pasaría Una noche contigo Que te quede claro Si no has entendido Le cambié la letra A tu canción Te puedes ir No me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir A la China en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor Ya no queda nadie Se acabó la fiesta Deja de fumar Que el humo me molesta Eres la manzana Que no quiero ni morder No me digas Que pretende ser mi amante Yo no necesito Ningún vigilante Para ti Yo soy mucha mujer Te puedes ir No me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir A la China en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor Ya no necesito La 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 dragon La la, la 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 La, 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 la Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes Las calles son más grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo verte Mis días sin tus noches Sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven Y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé Te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas He tirado tus cadenas Y vendí nuestra ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme Aprender y a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te digo esta ranchera Por ser el último adiós Por ser buena soy buena Con las malas no dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé Te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te digo esta ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te digo esta ranchera Por ser el último adiós No recuerdo lo que hice De eso que te dice No pasó No pasó No pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Y eso no pasó Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Afrodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir La escala dura Dije que a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser que eran las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Te vi pasar con tu carita de ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante te seguí No sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces junto haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Te separa gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería no me atreví a decir No te vayas por Dios quédate por favor Te dije al oído me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces complaciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quieres Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Pasado pisado girl, rico puedo volverte a ver Pero más me pasa a mí, vi tus fotos en internet Todo, todo, y en verdad que tú la tienes toda Macho y rebelde con el amor Quizá fue el destino, te quiero volver a ver Todo en mi camino, como que el atardecer Suele suceder, y la mujer ciega nunca puede ver Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy la primera o la última en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De esta palabra para el mundo Los ángeles Azules Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor La primera vista Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso, dulcero, a la izquierda, no me ve Creo, 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 creo en mí Creo, 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 creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso, dulcero, a la izquierda, no me ve Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo Que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Por eso me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor De ese que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé Nunca me iría de ti Que es amor del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Me está gritando Ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero adónde estás Me estás escuchando Y hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas Con mi mejor vestido Pero adónde estás Qué es lo que ha pasado Qué es lo que queda después de tantos años Y los pies ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo Me pide paciencia Ni una sola palabra Ni gestos ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Ni una de las sonrisas 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 Gracias.